Muchas gracias, estamos con el subcomisionado González, saliente, entregando este día su cargo como jefe departamental de Colón. Subcomisionado, en su discurso lo hemos notado bastante sentimental, luego de estar 16 meses al mando aquí de la unidad de Colón. Tuve la oportunidad de dirigir este personal en esta jefatura departamental de policía número 2, aquí en Colón, en la cual tuvimos resultados bastante importantes gracias al trabajo que hicieron cada uno de los policías que componen esta jefatura departamental. El día de hoy pues estamos entregando el mando de esta jefatura al comisario Pablo Lenín Osorto Osorto, quien a partir de la fecha asume como jefe departamental de la policía en este departamento de Colón y nosotros tenemos una nueva asignación. ¿Cuáles fueron sus logros como jefe de esta unidad departamental, comisario? Bueno, hay una gran cantidad de logros, no solo por parte de la comandancia de la policía, sino que por cada uno de los miembros que componen la Policía Nacional, que son los que realizan el trabajo. Se decomisó una gran cantidad de armas, más de 330 armas se decomisaron, se destruyeron más de 753.500 plantas de hoja de coca, una gran cantidad de plantas de marihuana, más de 27.000 plantas de marihuana, se decomisó una gran cantidad de kilos de cocaína, libras de marihuana, se decomisaron armas, se detuvieron personas, se articularon 26 bandas que estaban causándole algún tipo de problema a la población del departamento de Colón, se decomisó dinero, más de casi 3 millones de lempiras se decomisaron, provenientes de actividades ilícitas, así como una gran cantidad de dólares que fueron decomisados a personas que los transportaban y que también eran provenientes o eran producto de alguna actividad ilegal. Se lo ha mencionado al momento que recibió el mando en el departamento de Colón, lo recibió como uno de los más violentos del departamento, usted en su discurso ha manifestado que ahora es uno de los departamentos mejor evaluados en cuanto a seguridad. Así es, el departamento de Colón actualmente tiene una notable disminución en cuanto a la incidencia delictiva ante las muertes violentas, situación que ustedes la pueden verificar, está en línea, en el sistema estadístico policial, ustedes pueden verificar y nosotros en este momento estamos entregando una jefatura con una reducción de la tasa de homicidio bastante importante y pues esperamos que el comisario Pablo Lenino Sorto pues le dé continuidad a esto y continúe bajando, conocemos el trabajo de él, conocemos el profesionalismo de él y sabemos que va a saber guiar esta policía nacional en el departamento de Colón. Gracias. Gracias.